con el comando técnico que dice Guillermo en Chicho Salas y en cuanto al 11, que podría salir el día de mañana a la cancha a esta hora de la noche, reitero, a esta hora de la noche podría decirte casi un 95% que sería con campos en el arco Perú, sí, por la banda derecha, miles y liches en la sala central y más que casi toda la etapa de Cala que sería hasta Lima salvo los primeros partidos, Ricardo Náos por la banda izquierda Valencia González, Guayón en el medio, Jairo Cunzo un poco más libre en la bandera y Aldair Rodríguez por los costados y a esta hora de la noche les diría que Hernán Barcos inicia las acciones a esta hora de la noche, reitero, la información que tenemos es que Hernán Barcos arranca el primer partido de las finales por gol Perú Listo Javi, no te vayas a mover porque le vamos a dar pase en este momento a José Luis Arco para que nos dé más información de Melgar de Arequipa Vicente, alguna consulta con todas las novedades del equipo rojinegro Sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.